¿Cómo están? Bienvenidos a Estos Mis News, noticias rápidas en pocos minutos. Yo soy Leo y así comenzamos. Un taxi fue literalmente aplastado por la caja de un tráiler en la colonia Granjas, en San Antonio, Iztapalapa. ¿De milagro? El taxista sobrevivió, aunque eso sí, fue trasladado al hospital. El chofer del tráiler permaneció en el lugar para después rendir su declaración. La Cancillería Mexicana actualizó a seis el número de mexicanos heridos en el accidente de Perú cerca de Machu Picchu. Cuatro, cuatro son de la Ciudad de México, dos más de Guanajuato. Cuatro de ellos también presentan fracturas múltiples, personal, consular, brinda asistencia puntual a los lesionados. Y esto en Ohio, ahí en Estados Unidos. Una niña de ocho años toma la camioneta de su mamá para ir de compras y hasta condujo varios kilómetros así como si nada por la carretera. La familia alertó sobre la policía porque pues estaba desaparecida. Un conductor grabó el vehículo que circulaba pues así, inestable. Autoridades la localizaron en una tienda tomando una bebida. Sucede en los Simpsons, sucede en la vida real. Científicos chinos enviaron por primera vez en la historia imágenes de rayos X de una luna completamente llena y tomadas además desde el espacio utilizando el satélite Einstein Probe. Las imágenes coincidieron con el tradicional festival del medio otoño con temática lunar. Billie Eilish y su hermano, el músico Phineas, aprovecharon el día de registro de votantes para alentar a sus seguidores a que salgan a las urnas y voten en las próximas elecciones presidenciales de Estados Unidos. abiertamente anunciaron su apoyo a Kamala Harris, la candidata demócrata. Así nos pedimos de esta vuelta informativa, pero nos vemos mañana aquí en Miss News Noticias Rápidas en pocos minutos. Yo soy Leo, pásenla bien. Adiós.